...porque acaban de demorar a una persona, una mujer mayor de edad, de aproximadamente 45 años de edad, que habría robado indumentaria en un local comercial en nuestra ciudad capital, un local en el centro. Estamos con uno de los empleados de este local que salió corriendo con esta mujer. Soy seguridad del local de Sporting. Al momento de ingresar a mi horario laboral, se le encuentra la señorita sustrayendo un pantalón de un conjunto femenino. Se espera a ver qué decisión tomaba, si dejara las cosas o no, y la veo salir del local. La empiezo a seguir, la empiezo a filmar desde el momento de salida del local, pidiendo que devuelva, que se detenga y que devuelva la ropa, y no lo quería hacer. Me decía que me iba a dejar la ropa, que no le diga nada a nadie, y que me vuelva. Y le dije que no, que nos vuelva en el local, y que devolviera ahí y hablara con la encargada. Cosas que no quería, y empezó a correr. La empecé a seguir lo que es el trayecto de la San Martín, hasta acá hasta Dalmachiovela, donde justo pasó un móvil policial y lo hice detener, y ahí la tiene, ya tenía la señora. Usted, como seguridad de este local comercial céntrico, ¿aumentaron los robos de las denominadas mecheras? Sí, hay muchos robos. En el local donde trabajamos, demasiados robos. Lo que no sabemos es si ella trabaja sola o trabaja en conjunto. En el momento que se la encuentra, se la encuentra sola. Pero hubo muchos faltantes de ropa en el transcurso del mes y meses anteriores. En los inventarios resulta mucho faltante de ropa. Esto es el momento de hacer el inventario, se dan cuenta del faltante de indumentaria, pero ¿tienen cámaras de seguridad ustedes? No, no manejamos, solamente personas de seguridad en este caso soy yo. Hoy lograron demorar. Hoy sí, hoy logramos demorar, por lo menos. La idea es esa, que no sigan robando más, pero no sabemos, como te digo, si trabaja sola o en conjunto con alguien. ¿Llama la atención porque es una mujer, bueno, ya de una edad, podemos decir 40, 45 años de edad? Sí, la verdad es que es una persona mayor, así que veamos que no tiene conciencia en lo que está haciendo. Y si lo hace, lo viene haciendo repetidas veces. ¿Lograron detenerla? Eso es lo bueno. Eso es lo bueno.